Ya creo que estamos a buen tiempo para que cada quien opine sobre el podio de este año. ¿De la Red Bull? Yo no tengo nada claro, güey. Nada, nada. No, yo creo que estamos a buen tiempo ya. O sea, no creo que... La neta, no creo que... O sea, no creo que lleguen dos que digas, ajá, te mamaste. Mira, con todo... Ajá, exacto. O sea, la neta, con todo mi respeto a quien sea que gane, no creo que vaya a llegar a hacer podio. A lo mejor sí, pero ahorita no se ve claro que vaya a ser del podio. Sí, puede ser. Ravder ganó un último huevo y quedó subcampeón nacional. Vas a la verga, ahorita no hay un buen Ravder, güey. Toma. Ravder venía de que lo orináramos en un Cypher o no, güey. Gracias, Ravder. Quiero mucho. Pero sí, pero sí lo orinamos. Bueno, eso, güey. Mira, yo te voy a decir la mía para que no les tiemble el pecho, güey. Va. Yo creo que este año Garza campeona. Si no campeona, lo veo en podio seguro, güey. Ok. Así seguro, güey. Pero lo veo con mucha probabilidad de campeonar, güey. Ok. Y fuera de ellos, todos los demás no van a ver que nada. Arpola. Tiene la imagen a la mano de los... No. Pero a ver, o sea... Que nos digan en el chat a ver quiénes son los que van a ver. Sí, mira, pues así te los nombro así como me voy acordando. Están Skipper, Lancer, RC, Garza, Ariel. Y luego son Joyker, Azuki, Jack. Damián, Dexo, Nota, Chávez, Soto y Nova. Mira, Nova se va en octavos. Como lo que el vos seguramente suele el mejor rapper como tú. No tienen este control. No creo, eh. Es que es bueno. Pero le falta humildad. No, yo siento que sí le falta a Cayo. Pero si tienes los mismos errores que en la regional, puede ser que sí. Es que mira, digo... Si yo toqué a un Jack, se lo comería vivo. Nada mal para Nova. No, no es una verga. Seguramente Nova nos está viendo porque es seguidor, güey. Pero mira, pero no es miembro. Hace poquito me dijeron del Dexo, güey. El Dexillo. Y le voy a contestar. No. El 70% de Red... O sea, no te digo que del freestyle en general, sino de Red Bull es experiencia, güey. Sí. Porque cuando tú llegas a Red Bull, se supone que tienes el mismo nivel de freestyle. A lo mejor más o menos, pero no es tanta diferencia de los demás, güey. Sí. Lo que te resalta del resto es la experiencia, güey. Es el Cayo. Es saber medir el escenario, güey. Soto, yo se lo he dicho, no sabe medir el escenario, güey. Soto se avienta rimas rebuscadas y rebuscadas cuando a veces nada más hay que decir un chingas a tu madre, güey. Y listo, güey. Entonces, en un 70%, para mí es la experiencia, güey. Y no ahorita, para mí no tiene la experiencia, güey. Es muy bueno. A mí me hubiera gustado verlo más en la que sigue ya rompiendo madres, güey. Sí. Pero yo creo que ahorita el podio de a huevo es gente que tiene dos o más Red Bulls de una atradura. Primera ronda, Garza contra Soto. A Garza. Fácil. Facilísimo. No creo que tan fácil. O sea, a lo mejor hasta por ser... Ojo, es mucha vez... Por ejemplo, Soto ya ha estado en Red Bull. Sí. Pero también no es un jugo, no con público. Es la primera vez con público, güey. Yo siento... Pero es el Monterrey. Ajá. Pero hay gente que quiere más a Garza. Mira. Mira, voy a obviar al Skipper. No, a la mayoría, güey. Que Skipper es el campeón del año pasado. Ok. Y a lo mejor... Te veo en un podio al... Yo a Skipper se lo veo en un podio, güey. O sea, tío, lo voy a quitar a la verga de la ecuación. A Skipper. Como si no existiera. Ok. Sí, mon. Yo veo sí en un podio a... Creo que los únicos que lo tengo claro es Garza y Joiker, güey. Eso bien. A mí Joiker me gusta un chingo y lo quiero un grado, güey. Pero se me hace muy irregular. Porque así... Es que para mí Joiker es de los menos libreteros de la lista, güey. ¿Sabes? Yo soy el que manda, Simón. Entonces, como puede salir bien inspiradote... Sí. Puede salir bien bloqueado, güey. Sí. Por eso yo no lo tomo en cuenta así como que... Pero es que en las últimas... Puede rascar entre el tercer y cuarto, güey. Las últimas Red Bulls de Joiker han sido muy buenas, güey. Sí, sí, güey. Las últimas tres, creo. Pues quedó en el podio en la... El año pasado perdió de una manera medio rara contra el Lancer. Pero dijo una batalla bien... O sea, digo, ya en verga. Al Majestic. Al Majestic. Al Majestic sí lo reinó. Ojo, que Majestic ya está en Red Bull. No, no, no. No está en Red Bull Majestic. Perdió en primera o en segunda. En segunda ronda. Ojo es que si se mete a la plaza, sí, la rompe, güey. Sí. Y si entra, se morró, ha ganado. Puede ser. Ha ganado. Pero lo mismo con él en el sentido de falta de escenario y cayó en Red Bull. Yo a lo mejor te cuelo a un damiencito, güey. No, es que fíjate. Me vas a decir a lo mejor que qué pendejo. Pero la persona que se me ha hecho últimamente muy buena, que no se me hacía... O sea, se me hacía bueno, pero tú sabes que hay un abismo entre él es bueno y sabe ganar batallas. Ajá. Este, yo últimamente veo que sabe ganar batallas el Dexo, güey. Este, bueno, menos la de Supremacía. No, sí, sabe. Pero le tocó en primera ronda contra Azuki, güey. Y Azuki lo hizo bien, güey. Y este güey, o sea, supo manejar la situación de que el güey se le puso... Puso esquilero a la Azuki y la Azuki ahí sí ya no supo qué pedo, güey. O sea, de que este güey... No me acuerdo que la Azuki le tiró un punchkin y me acuerdo que le dijo algo como de... Dijo, ah, aquí está Chester porque tú eres como... Mil comechetos. Porque este es... No sé, güey, algo de la banda, güey. De Chester, este güey se murió, güey. Ajá. Y luego este güey le dijo como de... No, que tú me quieres imitar, te vas a limitar. Muy bonita tu línea de Linkin Park. Ya le había dicho parecida, pero sin rival. Ok. Y toda la gente así de... O sea, y Azuki como que no... No supo qué hacer ante como... O sea, porque su primer round fue así como muy parecido. Y como que no pudo rascar tantas respuestas, ¿sabes? Ok. Es que también es lo que te digo de medir el público. No sé, no sé en qué pata ya fue, güey. Pero supongamos que es un público que no comprende tanto esas métricas, güey. Ese recurso no le hubiera servido, güey. ¿Tú crees? Yo creo que eso en Monterrey no le servía. Porque fíjate, güey. Yo lo juecé en Aguascalientes. En una activación de Red Bull. Y yo les dije, eh, vatos, estamos en la feria de Aguascalientes, güey. Aquí son rimas de mamás. Aquí no vengas a decir mamadas del parque, güey. Ven a tirar mierda, güey. Y Dexo lo hizo muy bien, güey. Muy bien, muy bien. Ah, el Dexo también es una verga para él. Es que la gente en la zona está bien verga para él. Pero ahí sí es que va todo. Digo, a mí, bueno, creo que nosotros ya nos hasta perdimos la sensibilidad, güey. Pero a un nuevo sí me pongo en su lugar y digo, güey, son un vergo de cámara, güey. Son un vergo de gente. Son un vergo de presión. Twitter, bla, bla, bla. TikTok, bla, bla. O sea, es como que holo, verga, güey. O sea, la cagas tantito. Tú que me estás escuchando que estás clasificado a Red Bull. La cagas tantito, güey. Y vale verga toda tu puta carrera de mierda, güey. O sea, no la cagas, pendejo, porque nada más tantito y tú te fuiste a la ver. O sea, puede ser un Vener. Estás así entre una raya de ser un Vener o un Johnny Beltrán, güey. Fax. Así de huevos, güey. Pero Vener lo hizo muy bien, ¿eh? Vener lo hizo muy bien. Fíjate que yo vi la batalla hace poquito y no se me hizo tan... No, tan verguiza. O sea, es bueno verguiza. Es que, güey, sí siento que hay... ¿Cuál verguiza? No alguien la viera. De hecho, en las palabras no tuviste ni idea. Yo siento que sí hay... Es que no sé, no veo a ninguno como rival fácil, güey. Pero a ninguno, neta, güey. O sea, siento que, por ejemplo... Es que la gente... ¿Sabes qué se me hace, por ejemplo, difícil de chamaquear? El Nota. El Nota siento que tiene tanto callo de... De güey, vengo de Chihuahua después de dejarte entre dos mil horas. Y de que no solamente tú como rival me quieres chamaquear, sino todo el mundo me quiere chamaquear a la verga. Y yo, la neta, he visto que lo tratan de, pero no he visto que lo consigan, la neta. A mí me ha tocado juiciar al Nota. Ajá. Y sí me das impresión. Y Nota, cabrón. Y Nota tan cabrón. No, y es como que... O sea, sea a lo que te refieres, güey. Sí. Y aún así llega gente como un cross-tee y se impone. Sí. Y para mí es como que... Sí, pues que también es muy... O sea, si eres muy bueno... O sea, yo por mí los pasaba a los dos, güey. Sacas, güey, pero pues... ¿Qué te digo, bro? Pues sí. Pero, Nota ya estuvo. Nota ya estuvo. Perdió contra el Lancer en primera, pero sin público. Es que, ¿sabes qué es? Y a lo mejor mucha gente no lo sabe. O a lo mejor ya lo hemos platicado, güey. Que lo que más te imponen es el público. Son los mismos participantes, güey. ¿No crees que también se ve como el que es una... Es un trato de nacional completamente distinto a cualquier otra competición? Es que mira, güey. De que te mostran en hoteles, comidas, bien verga y la chingada. Pero, por ejemplo, yo vaya a contar una anécdota que no... Creo que aquí no la he contado, la conté en mi canal de Twitch que son tus dinerantes. Dilo, güey. Este, no. De que yo hice llorar a Jack, güey. ¿A Jack? A Jack lo hice llorar. ¿Qué? O sea, la mamá es tan fuerte. Se la mordí, güey. Nada. Fíjate, güey. Estábamos en el 2016, güey. En esos tiempos, Red Bull nos mandaba el bolo el mismo día de la competencia, güey. En esos tiempos. Llegamos a las 8 de la mañana, güey. En esos tiempos. Ah, eso es un bero. De acuerdo. Ayer. Entonces, llegamos al hotel, güey. Nos dan cuarto. Salimos y a parirnos al lugar del evento. Y está allá acá afuera, güey. La internacional era en Perú. ¿Sí, güey? Simón. Sí, la que te ganaste fue en Perú, güey. Simón, Simón. Entonces, yo en las dos mil tres hice una mierda, güey. Entonces, mi única preocupación era, no puedo creer más bajo, güey. Nada más tengo que ser una motopelía, güey. Johnny ya había sido campeón. Johnny tenía como que cierta presión de, güey. Ya con Lobo dijeron que ahora sí me la merecen. Ahora sí como perdí, hijo de su puta madre. Ahora sí dicen que me la merecí. Entonces, ahora sí tengo que ganar para que vean que sí soy una verga, güey. O sea, muchos tenían cierta presión sobre ellos, güey. Entonces, yo estaba afuera con el Leasek, güey. Que era su primera vez y estamos valiendo verga, güey. Y le digo, ¿qué onda, Jack? ¿Ya listo, pa? Y yo le digo, sí, a huevo, mi curso, a huevo, ya listo. Y yo, no, padre. Que te toque, hermano. Ya tienes un chingo de tiempo dándole. Y yo, tú, no, sí, abuelo. Y yo, en Perú, güey. ¿Te acuerdas cuando chabucharon allá en Perú, güey? No, hermano. Si la ganas, él les quite, güey. Y el vato, digo, ya tiene el acento chilango porque me dice el coge de vergüenza. Y el vato fue, ¿qué? A huevo, güey. A huevo. Y yo, no, el chile Jack, al chile Jack, si no la ganas, papu, a tu reputa, si me queda en duda, güey. Es que, ve, güey. No está el asesino, güey. O sea. Eso fue en el 2016. En el 2016. Güey, camino libre. Y luego, y en Perú, güey. Tienes la oportunidad. Y el vato, sí, a huevo. Y el vato se le empezó a poner acá los ojos. Y le dio igual ese casi, así como que. Ajá. Y el vato mentalmente. Ya se quebró. Y de hecho, no sé si se acuerda. Igual al final, güey. No, espérate, que la voy a contar la del Zipo, güey. Simón. Pero tú no estabas ahí, ¿no? Sí, güey. Es que también pasó eso. Estábamos en una carpita y yo estaba afuera improvisando con el verso abstracto. Sí, combinación rara, güey. Entonces, eso pasó dos veces, güey. Porque eso yo también lo viví, pero tú no estabas. ¿En qué momento? En el Red Bull 2015, güey. La del Ojo. Sí, mano. Que el Ojo fue la final. Sí, mano. No, acá también, güey. Porque estábamos en la carpita, güey. Y el vato estaba así, pero... Estaba emputado, güey, viéndose el espejo del Jack. ¿Por qué? No sé, güey. Y luego, el pinche... Dice que yo me acuerdo porque estaba el Zipo y a mi Zipo me imponía un vergo. Porque para mí... Porque creo que yo me había inventado una rima de Zipo, güey. Y yo en mi inconsciente era de que no mames de... A guau la vio y me va a matar. A guau la vio y ahorita así, güey. Como pinche... Don King Kong en el Smashing. Sí. Ok, a huevo. Y yo le sacaba la vuelta del Zipo bien macizo, güey. Ok. O sea, no era como el Eptos, güey. Y era de que el Zipo dijo, vámonos a la verga, güey. Ok. Es que el Eptos y esa banda va a dormir un putazo, güey. Bueno, tú estás alto, güey. Sí, sí, entiendo, entiendo. Como algo verga. Claro. Entonces, yo ya nada más vi así, güey, de que de lejos de que el Zipo... Ándale, Javier. No sé qué, güey. Pégese. Y luego el Jack... Pues pégame, culero. Órale, güey. Órale, pues. Y acá se empezaba a pegar el Jack, güey. Vete a la verga. Es que yo vi una parecida de que estábamos igual, estaba el Zipo ahí. No sé por qué. O sea, no sé por qué si no fue jurado ni participado ni nada. O sea, por qué si no, vale verga. Y estábamos todos ahí viendo esa madre. Y fue cuando el asesino hizo su minuto súper viral de... No fue un minuto, fue el 4x4. El de... El de Troca. El de Simón, el de malparido, malnacido. No, creo que verga. Mal cogido. Y todos así de... Oh, la verga, güey. Y luego de repente ya iba el asesino contra Jack. Y el Jack se empezó a pegar, güey, el solo, güey. Como de... Oh, la verga, güey, lo voy a hacer. Pues yo también lo he hecho, güey. Ok. De pegarme solo para... O decirle al niño que me pegué para... Para sacar como el... El foa. El foa, güey. Y esa vez el Jack se estaba pegando. Y el Simón fue como... No, pues si quieres yo te pego, güey. Y el Jack se le puso enfrente para así face to face. De... Pégame, güey. Pégame, güey. Chica tu madre. Y luego... Ay, no mames, Jack. Tú no andas hablando, güey. Y ya se sube al escenario, güey. Y... Y me transformaron dos veces, güey. No, o sea, pero el... El Jack como que sí... Obviamente el trip de Red Bull. No sé, güey. O sea, sí siento que es algo como muy especial para él. Sí, sí, güey. Y la neta, sí... Sí siento que eso multiplica el... La ansiedad y... No la ansiedad, sino como... La presión. O sea, sí. La adrenalina. La adrenalina. Pero siento que el Jack la maneja bien, güey. O sea, la neta... Sí, pues por eso se llama Jack adrenalina, güey. Jack adrenalina. Se llamaría Jack nervius. Anti-adrenalina. Anti-adrenalina. Yo siento que Jack este año va a aplicar un kamikaze de que va a quemar así a alguien... Que pensamos que va a llegar lejos. Pero es que a quién, como quién, güey. Ese es el pedo, güey. Que es una Red Bull muy pareja, güey. ¿Te imaginas que le gana el Garza, güey? Me mato. Es que no lo creo, pero... Pero es que, güey... Hay un 2%. Es que el Jack... O sea, con Jack... O sea, creo que Jack es el rival más impredecible de todos los que están ahí. O sea, el que puede ser de repente el peor o el mejor. Es que mira, por ejemplo, Tata, güey. Tata también fue así en una Red Bull donde había... En el 2015 le puso... Bueno, no le puso una red de ese código, que mucha gente dice, sí, pero yo creo que no. Pero sí le ganó con mucha diferencia. Y luego con el de toque no hizo nada, güey. No, pero deja tú, güey. La que ganó la última, güey. ¿Cuánta gente...? Ah, cruz, Thiago. O sea, gente muy buena. Y su estilo se impuso. O sea, su estilo que a pesar de que Argentina es muy flowzera y muy acá... Sí, la neta, sí. Tuvo destellos que se impusieron a... Pues a minutazos, güey. Siento que el Jack va por ahí, la neta. Por decir, un Jack contra RC. A 4x4. Yo le apostaría más a Jack, la neta. Yo no sé quién es. En BoomBap. Yo no sé quién es. En BoomBap, Jack. Pero con palabras o libre. Con libre, ¿no? Yo siento que con palabras incluso gana Jack también. Es que, bueno, es que también... Es que Jack no se puede suestimar. Sí, no sé, güey. Está raro. Pero es raro porque... ¿Te imaginas que le ganan en cuartos el Jack al RC? No, mamá, sí. Qué feo. Yo siento que... En octavos, güey. Yo siento que hay dos personas que nunca van a ganar Red Bull, güey. No, no mames. Hay un mergo, ¿no? No, no. Pero, o sea, dos que están ahí como que... O sea, que intentándole, pero que nunca va a pasar. Dejate intentándolo. Que la gente quiera verlo. Ok. Y es Blon y RC, güey. Con el respeto a RC... Blon no me conoce, pero al de RC le mando un beso. Pero yo siento que su mentalidad les juega mucho en contra, güey. Yo siento que está difícil. No es por su talento. No es por su... Talento tiene un chingo, güey. Talento nos cogen a los tres. Sí, sin pedos. A mí no. Sí, sin pedos. No, como que no. A mí. Pero... No sé que me toquean. Siento que su enfoque está muy extraño, güey. Yo siento que ese pedo ya es casi que de terapia, güey. O sea, porque fíjate, yo he platicado con Skipper, güey. Obviamente que es de los que más me llevo. Y Skipper en una plática me transmite que él va a ser campeón, güey. Sí. Y hasta se le lleva a creer, güey. ¿Sabes? Y es como que... Y hasta le creo al pendejo, güey. No, pues es que... O sea, por ejemplo, si lo sabe Skipper, no es de los estilos que a mí me mame como freestyle, güey. ¿Cómo? O sea, me gusta más un damiancito, un Chávez, güey, un H... ¿Raperos? Que Skipper, güey. Raperos. Y el Skipper, aún así platicando, me transmite como que, güey, al hacer campeón, güey. Y yo digo, a la verga, güey, el Skipper va a podio. Garza igual. Garza me transmite de que nada, güey. A mí me pagan a la verga. Pues, a la verga, sí, cierto. Es que me gustaría decirte, nena, a la verga. Algún día van a ganar, pero pues... La estadística está de tu lado, güey. Hay como 10 años de... Pero yo siento que Blon el año pasado la pudo ganar, güey. Para mí era... Pero es que también el antepasado y el antepasado. No, 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 no. Pero el año pasado, para que veas, sí le pusieron el pie. ¿Cuál es? ¿La de Gacil? Contra Sweet Pain. Y sí, o sea, pero de lejísimos. No me acuerdo de eso. ¿Fue la que Sweet Pain fue contra Gacil en la final? Sí, man. ¿Y fue un tongo? Sí, pero feo. Feo, feo, feo. Feo, feo, feo. Ese sí, para que veas. No me acuerdo, güey. Y con R sí siento que nunca ha pasado eso. Para que veas. R es el de España. No, no, no. Digo, el de México. Para que no lo confundan ahí en el chat. Sí, güey. Es que... Está difícil, está difícil, está difícil. A ver, RC 2013, Gac. No en primera. 2014, Asesino. De hecho, hay una playera que... Asesino. Dominic. ¿17? Troca. Ah, no, Versus Abstracto. Esa... Ese año nosotros le llamamos a RC campeón, güey. Sí. Entre RC Lobo... Esa madre para mí es de... Güey, yo me acuerdo que estábamos en el banco y era fue de qué. Versus Abstracto y nosotros de qué. ¿Qué? A huevo. No, güey. O sea, fue de que uno... Sí, sí, a huevo. Ya se fue el R, güey. A huevo, güey. Se lo cogieron, güey. O sea, se lo cogieron y el... Y el Versus Abstracto, o sea, si te toca, está bien verga, güey. Y luego el lobo contra el... El pinche lobo también fue de que volaron al lobo y fue de que... A huevo, güey. Y acabó el pinche camino bien culero para Disney, güey. Sí, pues sí. Por eso cada campeón está y juega su puta más. Exacto. 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 ¿Y luego dos mil dieciocho? Antes de que... Dos mil dieciocho, ¿qué fue esa madre? ¿Quién ganó esa madre? ¿El Mago? ¿El Raptor? No, dos mil diecisiete no. Ah, sí, dos mil diecisiete no. ¿Raptor? ¿Dos mil diecisiete fue Raptor? ¿Dos mil dieciocho Raptor también otra vez o no? No, dos mil... No, dos mil diecisiete Raptor. ¿Dos mil dieciocho Raptor? No. ¿Lobo fue diecinueve? No, el Raptor fue diecinueve. ¿Raptor fue diecinueve? Y luego el Lobo fue diecinueve, el Raptor fue veinte. Ah, ¿quién le ganó? Ajá, sí, sí, sí. Ah, ok. Simón. Sí, fue Raptor, sí. Fue Raptor y luego fue... ¿Fue Skipper en la de Lobo? No. Fue Lobo. Fue Lobo y luego Skipper en la final. Y luego Skipper en... No, no, fue... Joiker en primera. Qué gran batalla esa, ¿eh? Sí. O sea, Joiker... Creo que es de la... Creo que para mí es un prime del Joiker de... Puede ser. O sea... De U. Sí, te mamás. ¿No has visto la regional? La regional es la de Joiker. No. La gente se pasó de... Es que Joiker es muy bueno, güey. Siento que ahí no lo usé tanto porque obviamente compitió contra güeyes como que no tienen tanto nombre. Pero a mí se me hace más meritorio, güey. O sea, que haya dado ese nivel sin rivales de renombre, pues. O bueno... Es que si te toca a alguien que no conoces, güey... O sea, contra el IR tienes un vergazo de recursos, por ejemplo. Contra ya, contra todos tienes un vergazo de recursos. Pero contra Suki o contra el criminal, por ejemplo, que le dio en primera. Te hago sexo oral con la lengua de motos. Ah, pero hay un factor que creo que nunca queremos aceptar. ¿El público? Sí, junto. Que es el factor suerte, güey. Ah, sí, güey. La suerte, lo querramos o no, influye un chingo. Desde los emparejamientos, güey. Desde los emparejamientos, güey. O sea, hay algo bien, pinche mamón, que cuando me dieron a mí la gorra, porque yo saqué los nombres para... ¿Cómo, cómo, cómo? Para los... Para que los güeyes pusieran su nombre en el cartel. Sí. Me acuerdo que ahí está el lance de... No, mamá, huevo, que no lo mires. Y... Ay, chicas, a tu madre. Como si me conveniera que qué, güey. Ajá. Güey, desde que el troca fue que se cambió la regla de, no, tú sacas y tú pones donde quieras. Fue el maqui. El pinche maquiavélico. Güey, desde ahí fue... Fue una falla de comunicación. Fue una patana de vos, R.C. A ver, pendejo, vayas a usted la verga y yo me pongo contra este pendejo, güey. Sí, la venta. Te digo, el factor, tío, suerte sí se influyó un putazo de que ese año, R.C. es de los años que le he visto más fino a la verga, güey. Contra Raptor. Contra Joaquin. Ah, la que perdió en primera. Simón. Y me dieron la gorra y me acuerdo que sacudí a esa madre. ¿Y la gorra qué pedo? Sacudí a esa madre, güey, y fui sacando los nombres de uno por uno así sin ver. Ah, Jack, Adriana Lina, Lanzel de Ica, y bla, bla, bla. Joaquin. Y nadie quería escoger a Joaquin, creo. Y el E.B.C. no salía, no salía, no salía, no salía, no salía. Y al final no salió, güey. Y a la verga, güey. ¿Y el papel del E.B.C.? Descalificado. Ya es el último que queda. Apuntaron a Gui.B.C. Sin papel, se les olvidó poner el papel. No, no, no. Y luego agarré la gorra, la sacudí más. Y su nombre se había quedado atorado en... Sí, pues se trae la gorra. Sí, pues mira, en esta madre se había quedado atorado aquí. Por eso nunca salía. Por eso no salió, güey. Es que sí, güey. El factor suerte. Pero es que también dicen el éxito, o sea, cuando dicen la suerte es la oportunidad con las ganas, güey. O sea, si hubieras tenido tantas ganas de cogerte al Joker. Pues esas son ganas y esas son posibilidades. Pero es que para mí el R.C. fluyó, güey. Bueno, creo que ese minuto para... Bueno, los dos, güey. Rápido gol. Como dios, güey. Sí. Pero de repente llegan las ganas del Joker, güey. Sí, la neta. Porque por... Vamos a ser sinceros, güey. Le mando un beso al Joker. Entre el Joker y el R.C. de freestyle así, en su pick. Para mí el R.C. le gana al Joker, güey. ¿Vas vallando? Yo creo que sí. Sin pedos, güey. Y está raro porque según yo, el Joker la ha ganado más veces el R.C. que el R.C. y el R.C. Pero el R.C. tiene un chingo de ganas, güey. De hambre, de darle. ¿El R.C.? Yo siento que Joker tiene más callo que R.C. O sea, Joker en general tiene más... O sea, Joker tiene más callo, pero el R.C. tiene más nivel. Ajá. Ajá. Y es como que, güey... A Joker la tiene más grande, por ejemplo. Sin pedos. No me contestan. Pero a lo mejor les duele a las morras, güey. Ah, pero pues este güey es chino. Ajá. A lo mejor les duele y... Más bien, exactamente. Es un tamaño ideal, güey. Sí, exactamente. Sus cinco centímetros para arriba. Oh, cobro. Pues algo más que quieran decir. ¿A quién ven como sorpresa? Eh... Ah, otra cosa. Una cosa es sorpresa y otra cosa es que llegue muy lejos sin que te lo esperes, güey. Porque para mí Soto contra Dominic... Sin que te lo esperes es una sorpresa. No, pero por ejemplo Soto contra Dominic fue una sorpresa porque dio un nivelazo, güey. Ok, va, va, va. Pero no avanzó, güey. Ok. Bueno, no es sorpresa que llegue lejos. ¿En todos los años hay una? Sí, sí, sí. En todos los años hay una... El More fue el pasado, eh. ¿Eh? Damián no cuenta como sorpresa ni de pedo. Yo creo que sí. Sí. Yo siento que todavía no ha explotado al 100. Yo creo que el Chávez puede dar una sorpresa, pero a lo mejor no avanza tanto. Pero sí deja un buen sabor de boca. Yo siento que su mayor criptonita va a ser esto de que la neta no... Es que también depende contra quién lo ponga su... Sí. Fue lo mismo que la regional. Si no lo ponen contra H, posiblemente no avance de ronda, güey. Puede ser. Hay dos tres ahí que siento que se lo comía, sí. A ver, ¿me puede repetir los nombres? Hay un chingo. A ver, es... Puta madre. El podio. El podio de año pasado es... Aquí está. Bueno, el podio es... Bueno, el podio es Joiker... Digo, cabrón. Lancer, RC, Skipper. Y luego están Joiker, Azuki, Jack. Están Garza y Ari. Están Dexon, Nota y Damián. Están Chávez, Soto y Nova. Yo creo que Azuki llega muy lejos. ¿Tú crees? Es que también depende mucho... Yo siento que si le ponen a un Jack... Pero el público va a influir un vergo, güey. Por eso... Güey. ¿Tú crees que aquí la reciban bien? Sí, güey. Yo creo que no, güey. Yo creo que sí. Yo dudo muchísimo que la reciban. ¿Va a ser en Monterrey? Dos de julio. O sea, ojalá que sí. Ojalá que sí. No por decirle el mal, sino porque siento que el público acá es medio pesadito. Pero es que no va a ser el público freestyler que fue a la regional, güey. Va a ser un público que le gusta cagar el palo, güey. Entonces, tú te avientas una rima... Ese es un buen punto, güey. Tú te avientas una rima cagando el palo siendo hombre privilegiado, güey. Y te avientas una rima cagando el palo siendo una mujer de unos 50, güey. Con voz de pito, güey. Es que más bien siento que... Vas por encima, güey. O sea, si el Jack se avienta la típica rima de... Porque te voy a coger. Y la Suki dice, pero tú la tienes chiquita. Y no me va a doler. ¡Ajá! 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 Lo tenemos. O sea, es... No sé, güey. Estas rimas de peso van por encima al público general, güey. Puede ser, puede ser. Mira, por eso yo siento que a Suki... Digo, no estoy diciendo que a Suki se avienta puras rimas vinculeras y así... Ajá, sí, como... No, 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 no. Los ejemplos. Pero su presencia va a pesar más, güey, que la de ciertos freestylers con experiencia, güey. Sí, puede ser. Y siento que sí va a estar por encima. Oye, y luego... Ah, bueno, perdón. O sea, espera. Mi pensamiento acerca de Suki es que siento que a estilos, como el de Joker, como el de Dexo, incluso como el del RC, que son como más técnicos. El de Chávez también. El de Chávez. Siento que no tende... O sea, como que ella no va a tener de dónde rascar ahí, güey. Pero siento que va a estar con nombre, güey. Y que... ¿Qué se siente que te esté ganando el Azuki? ¿Sabes qué batalla puede estar mamona? El Azuki RC, güey. Sí. O sea, pero vamos por el contexto de... De profe, alumno. Es que incluso tú como juez, güey, dices... Es que la RC rafa bien verga. Pero... Pero no es suficiente, sí. Como quiera le está metiéndome a la gris, ¿sabes? Sí, eso sí. Bueno, yo siento que a Suki... Digo, no, les digo que... Siento que a Suki puede aplicar un JG, güey. JM. JG. JG. Un Kinef, güey. Un Kinef. Un Monkey, güey. Sí, güey. Puede ser, puede ser. O sea, puede llegar en tercero o cuarto sin pedos. Yo creo que depende mucho la llave. Pero... Pero... Sí. Pero yo, bueno, yo estoy entre Azuki. De sorpresas, obviamente. Digo, para mí el Garza Skipper pueden ser pollos sin pedos. Damián. Chavecito. Y por ahí... Es que no sé quién se... Yo le voy a dejar... Voy a darle de chance a los otros dos que no sabemos quiénes son. Porque puede ser hasta un Krusty, güey. Un Krusty aquí podría... Un Scar, güey. ¿Sabes quién? Creo que puede tener algo en contra aquí. El Lancer. Siento que tiene todo el discurso para irse a la verga. Es que... De que... Pero es que también tiene todo el discurso para irse a favor. No, no. ¿Aquí en Monterrey? Más bien, los rivales latinos la tienen muy fácil de... ¿Cómo ven? Vieron por este pendejo y no fueron por agua. Ajá, exacto. Eso es lo que voy, eso es lo que voy. A verga, güey. Yo así la grito, güey. Sin pedos. ¿Te imaginas que...? Yo ni me bañé por ese puto. Yo no me bañé por ese culero, güey. ¿Te imaginas que un vato de... ¿Vienes a hablarme de esa mierda? ¿Crees que eso te va a volver leyenda? ¿Que la vida te trató muy cruel? ¿Por qué estuviste en las oficinas y cenaste con Samuel? No. Adiós. Y luego pido al residente. ¿Para qué? No, güey. Bueno. Bueno, oye, también en el chat. Que no voy a leer tu nombre porque no eres... Voy a leer. Pero dice... ¿Qué pasó? Pero también depende mucho de los jueces. O sea, no... Sí, la neta. No tanto que los jueces... Banda, quítense esa mamada de que las batallas están arregladas. Eso es... Jamás, güey. Lo que sé es que cada juez tiene su estilo que más le gusta, güey. Y como te puede gustar el rap así, mente en blanco. Yo también he decidido las cosas. Ajá. O como te gusten las barras, o como te gusten las escritas. Mira, güey. Ojo. O como te guste el morro que es de tu ciudad, güey. Te está mamando, eh. Espera, vamos a desaparar este mal. Ah, güey. Apenas agarré el pedo, güey, para mí, güey. Vamos a desaparar este pedo. Que me gustó el freestyle, pa. ¿Quiénes dos ves así como brillando? Sí o sí. O sea, en el podio. Yo siento que Garza y Joyker. Ok. ¿Quién crees que pueda ser la sorpresa? Yo creo que Damián o Nota. ¿Y quién te gustaría que fuera la sorpresa? Eh, güey, güey. ¿Quién será? El Nova, güey. No, pues obviamente. Pero para decir otro güey, yo creo que el Dexo. Ok. Yo creo que coincido mucho con lo que dijiste. De hecho, demasiado. Por tres. Por ejemplo, a mí el que me gustaría es el Damián, güey. Pero porque me gusta un perro como rapea, güey. Y tiene un pitote. Oh, qué pitote tiene el Damián, güey. Que mamá en el Damián, güey. ¡Gracias!